Universitaria llama a emergencias por amenaza de bomba para detener ceremonia de graduación. Un estudiante de la Universidad de Quinnipiac que no quería que sus padres se enteraran que ella no se graduaría, llamó a emergencias momentos antes de la ceremonia para denunciar una supuesta bomba en el lugar. Daniel Shea, de 22 años, se matricula en la Universidad de Quinnipiac, una escuela tan rigurosa en sus estudios que acepta solo el 45% de todas las solicitudes. La universidad cuesta 55 mil dólares al año entre matrícula y pensión. Pero Shea no asistió al último año de universidad, aunque su madre le envió el dinero para cubrir la matrícula. El día de graduación llegó y la familia de Shea se dio cuenta que el nombre de su hija no figuraba en la lista de graduación. Shea se asustó y llamó a emergencias. La policía afirma que Shea hizo dos llamadas al Departamento de Seguridad Pública de la universidad justo antes de que la ceremonia de graduación comenzara. La policía arrastreó la llamada y dieron con el autor de la broma. Shea fue arrestada mientras usaba su toga y birrete.